bien vamos a ver cómo crear un proyecto desde cero cómo subir hacia github con la ayuda de git cómo enviar cómics ya entonces vamos a crear un proyecto de cero el proyecto bueno si ustedes se dan cuenta yo acá guardé todo lo que hemos hecho nosotros con el ramo de python entonces voy a crear un repositorio en github donde tenga todos esos software que están ahí que hemos hecho hasta ahora y cada vez que hagamos clases yo voy a enviar digamos cómics o sea se van a enviar nuevas versiones de lo que está ahí entonces mira yo tengo ya listo lo que yo quiero enviar voy a ver cómo crear los de cero entonces una vez que tú creas una cuenta github o github te vas a tu a tu cuenta arribita aparece un más y dice new repositorio ya un nuevo repositorio en mi caso el nombre va a ser clases estructuras por estructura 2018 ya alguna descripción bueno vuelvo acá acá voy a enviar enviar todos los proyectos de las clases de estructura de datos de la ciudad de datos y algoritmos 2018 ya dijo el propietario el dueño que soy yo vamos al público porque cuando uno lo deja privado cobran y dice aquí muy importante este paso dice inicializar el repositorio con un archivo raid me ya muy importante que le hagan clic ahí después uno puede añadir puede añadir la licencia del código como por ahora es una prueba la bajamos sin licencia y ponemos crear repositorio en ese momento se va a crear un espacio físico en 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 github para que usted pueda subir cualquier proyecto que en nuestro caso a hacer una lista con todos los proyectos que macho dice un comit que es el comit inicial 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 comit y tiene un archivo raid ya entonces como poder digamos conectar esto con 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 gith uno copia la url de nuestro proyecto yo lo voy a dejar en un lo voy a dejar en un blog de notas ahí está en mi caso es github puntocom el usuario suyo y el nombre de el proyecto ya nos va a servir mucho vamos a minimizar eso minimizamos esto entonces nos vamos a el terminal en el caso de windows hacia github bueno vemos donde estamos vamos a ir hacia el escritorio o hacia la ruta que usted quiera y voy a crear una carpeta pero más que crearla voy a clonar lo que está arriba que es esa ruta que está ahí o sea yo copio eso y con el comando git clone pego la ruta con ese comando digo quiero bajar todo lo que esté arriba en ese proyecto que hasta ahora es un archivo raid.me no si todo sale ok dice contando la habla está listo el tema ls va a poder ver y está ahí ya como carpeta lo pueden ver también de forma gráfica debe estar por acá ahí está y está con el archivo raid.me que está arriba en github ya o sea ahí estamos listos para poder procesar si si usted no me cree debe entrar a el proyecto y puede ver un git log y ahí está el único initial commit que hizo github ya es en ese momento donde esa carpeta está sincronizada con github o sea cualquier cosa que yo haga y que yo ponga la voy a poder enviar ya por ejemplo mira hagamos algunas pruebas yo tengo acá la carpeta de los proyectos y en estos otros costados voy a tener la carpeta que hice recién ya en el escritorio clase estructura supongamos que haya sido marzo ahora estemos en marzo y yo generé un un código con python generé el hola mundo ya yo lo guardé lo guardé en el proyecto clase estructura 2018 si uno se va hacia la consola hacia git batch podemos decir git status lo mismo que hemos visto y dice viejo hay dos archivos que son nuevos ¿no es cierto? entonces como hay que hacerlo chiquillos para que poder para no decir que son nuevos git add punto añado todo lo que he hecho vamos a ver como quedó git status perfecto git commit ¿no es cierto? menos m y digo por ejemplo clase número 1 hola mundo en python ¿ya? de hecho no era en python era en saint ¿no es cierto? git commit se hizo el commit git status se hizo el commit pero fíjense que en nuestra web aún está hay solo un commit entonces uno dice chuta como entonces hay un paso un último paso es add commit y el último paso es push ¿ya? con git push uno envía todos los cambios o todos los cómics que se han hecho hacia github ¿si? git push en ese momento va a pedir el nombre de usuario que en mi caso es es ese en su caso usted debe poner su nombre de usuario contraseña dice contando objetos bla 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 y se envió a github entonces ¿cómo puedo comprobar eso? me voy a hacer la página refresco y ahí están ¿ya? super prígido super fácil y inmediatamente aparece dos commits no solamente uno está el initial commit que lo hizo github y el clase número uno hola mundo en saint ¿ya? donde ahí me dice cuáles fueron las cosas que fuimos haciendo con verde y con rojo cuando usted borra ¿ya? entonces vamos a simular que estamos en la clase número dos clase número dos y cerramos esto ya clase número dos bueno busquemos aquí en marzo debe haber sido la semana de marzo ya supongamos que yo quiera subir todo lo que hicimos en marzo creo que es eso 3L3 ¿sí? ya de nuevo lo muevo hacia la carpeta puedo ver git status me dice que todos esos archivos son nuevos entonces git add punto aparecen todos los nuevos archivos que son son saint eh añadí con git add punto ¿no es cierto? ¿sí? git add punto el commit digo clases de marzo 2018 si quedaron todas esas cositas como envío git push y estamos listos ya en el caso de cuando uno recién baja git de nuevo pide el nombre de usuario y todo el tema hay uno de los comandos que sirve para no introducir a cada rato el tema que lo haga solamente una vez y después lo hace automático o sea de nuevo f5 y ya tengo tres commits y tengo todo ok y dice papirus no sé qué es lo que quiere decir eso está 100% en papirus ¿qué es papirus? ya no sé morí papirus pero está con saint pongan el lenguaje papir papirus somos navios debe ser algo similar y todo esto debería estar en python ya todo lo que hicimos en marzo está con saint está todo en saint entonces mira todo esto está en saint en python entonces vamos a digamos simular que lo estamos haciendo ahora por ende generer el tema git status para ver en qué está me dicen que todas esas son los códigos nuevos git add punto git commit y todo el rato si se fijan es igual clases en python de abril 2018 son los cambios que dice git push ya add commit push add commit push todo el rato lo mismo add commit push perfecto se hicieron todos los cambios refresco tengo cuatro commits y ahora si github dice viejo tu proyecto completo está en 62% hecho en python y el otro en papiro se enoja ahí con entonces claro porque para github lo que estamos haciendo es un proyecto estamos digamos cambiando cuestión y todo dice viejo está hecho en python para nosotros es como una nube ya por ahora porque como como con python estamos viendo como como tan pocas cosas eh es como raro que un higa chuta con un archivo python hacer un un este completo no es cierto cambio lo que como lo voy a usar yo de esa forma ya entonces vamos a simular mira yo salgo de ese terminal voy a borrar proyecto estructura y clase se fueron ya si digamos que usted está en su casa y usted quiera bajar esto la opción tierna para usuarios es poner aquí clone y bajarlo como zip ya usted lo puede bajar y todo vamos a hacerlo como informático como ñoños usted va hacia git batch usted copia la url que el profesor le va a enviar usted se posiciona donde quiera en mi caso en el escritorio y va a colocar git clone recuerde clone git clone y la ruta del proyecto en git clonando bla 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 y en ese momento usted ingresa hacia clases estructura ls y va a poder ver todas las cuestiones que está haciendo maravilloso increíble no se puede creer esta cuestión ahora lo único que usted no va a poder hacer es un push porque cuando usted diga oye quiero enviar cuestiones nuevas usted hizo algún cambio va a poner git push va a pedir nombre de usuario y en el proyecto en el proyecto no hay colaboradores pero yo puedo decir por ejemplo alex va a poder hacer cambios max va a poder hacer cambios entonces yo acá coloco el usuario alex no se cuanto y alex va a poder hacer push va a poder enviar cambios pero cualquier persona puede bajar modificar esos cambios locales pero no va a poder enviar esa es la única gran diferencia dudas con el con lo que hicimos recién chicos por ahora va a ser así y en algunos casos voy para python que saben algunas cosas quiero pedir git cuando sea trabajo en grupo ¿ya? fino super fino super fino a ver ¿por qué super fino chiquillos? porque este tema de github yo hace algunos años lo empezaba a ver en cuarto en cuarto en cuarto año yo enseñaba github después empecé a bajarlo hacia claro tercero después segundo después a los nuevos pero en el ramo de java y ahora con ustedes en python o sea cada vez más después cuando antes de que entren voy a empezar a ver github ¿ya? entonces ahí está chiquillos antes de entrar entonces mira que otras cosas interesantes pueden ver arriba yo usted puede ver los commits aquí está este tema usted puede decir a ver clases de marzo y usted puede ver online ¿qué se hizo? ¿ya? somos navios estaba buenísimo ahí trígido ¿ya? entonces ¿qué es lo que usamos nosotros chiquillos? para bajar para subir commit usamos línea comando git en su versión cli ¿ya? command line interface pero hay software git que hacen esto de forma gráfica usted baja y pone la ruta y ve gráficamente el árbol y puede bajar y todo ¿ya? ¿dudas chiquillos? chiquillos 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 chiquillos